Tienes los ojos tristes, calza morea Guardas los tal y en los ojos que causa pena De amores que engendraron ilusiones muertas Y te han dejado el alma, y te han dejado el alma casi desierta Cuanto te quise en la vida, podré olvidarte, no sé Más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz Pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón Ya tu bello pluma que no admira el río Vagas por tierras de garras y montes fríos Buscas el refugio de parajes hierro Para calmar las penas de tu corazón que se encuentra enfermo Cuanto te quise en la vida, podré olvidarte, no sé Más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz Pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz Pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón Buscas el refugio de parajes hierro a tu corazón Buscas el refugio de parajes hierro a tu corazón Buscas el refugio de parajes hierro a tu corazón